El proyecto que presentamos también, quiero decir que bien acompañado por la firma, este proyecto que presentamos en esta banca, por la firma de los organismos de la región, de la Madre de Plaza de Mayo, de la Conquista Militaria por los Derechos Humanos, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de los compañeros que acompañan el CERDOT y de los trabajadores y trabajadoras también de, bueno, en el principio de la Concha Madre. Entonces, nosotros vamos a superar este proyecto que recorregó que presentamos y de nuevo darse hoy la votación sobre la ley que tenemos en el debate luego en esta ocasión. Es fundamental también el rechazo a este protocolo inconstitucional y represivo que busca aplicar el artículo 194 del Código Penal, un artículo que impuso la dictadura de Honganía, contra la progresa social. Un derecho inalienable como es el de petición, como es el de reunión y como es el de protesta y movilización de los trabajadores, lo quieren cercenar con una mera resolución ministerial, lo cual es absolutamente inadmisible. En la medida que el gobierno siga llevando adelante un programa de beneficio a los grandes empresarios, como lo ha hecho desde que asumió Macri y, contrario a los trabajadores, la protesta se va a multiplicar. Por eso hemos salido a cuestionar esto. Ayer ha salido un pronunciamiento masivo de todos los organismos de derechos humanos, gran parte de todas las bancadas en la Cámara de Diputados. La compañera Miriam Bregman, diputada nacional por el Frente de Izquierda, planteó que estaban utilizando al Congreso Nacional de Escribanía para ratificar un acuerdo que estaba redactado en las oficinas de Estados Unidos directamente y que era copia fiel lo que iban a querer pasar en el Congreso Nacional. Entonces me parece que tiene mucha actualidad, mucha importancia. Entonces partimos de rechazar el acuerdo y tenemos un aporte importante para hacer, por eso quisiéramos que se traten comisiones, ya que estamos planteando, como dentro de nuestro proyecto, la necesidad de una consulta popular vinculante para que el pueblo verdaderamente se expida sobre la legitimidad o no de este acuerdo. Entonces eso yo creo que tiene la particularidad. Nuestro proyecto, además de oponernos públicamente, que se haga una consulta popular vinculante en todo el país para que sea el pueblo quien verdaderamente se exprese alrededor de este acuerdo con los fondos buitres, porque de esto obviamente va a depender el futuro de muchas de nuestras generaciones. Ya que esto no se trata de terminar con una parte de la deuda de cual el gobierno anterior se decía pagador serial, con distintas modalidades, sino que se ha pegado un salto enorme. Por eso pido que se vote como moción de preferencia para que pasen las comisiones y lo podemos tratar en forma urgente. Gracias. Nosotros desde la izquierda rechazamos el pago de la deuda ilegítima, fraudulenta e ilegal. Y hemos escuchado que algunos dicen que esto ya se plebiscitó en las elecciones, que el 98% de la población está de acuerdo con esto. Es verdad que los dos candidatos que fueron al ballotage con matices proponían pagar, pero nosotros rechazamos la afirmación de que las mayorías populares están de acuerdo con esta entrega si se les explicara profundamente de qué se trata. Por eso sostenemos que el pueblo trabajador, que las grandes mayorías que van a pagar las consecuencias de este ajuste, no pueden ser un mero espectador. ¿En qué spot de tantos que tuvieron en la campaña electoral los candidatos explicaron que iban a pagar hasta con la última gota de sangre como implica este acuerdo entreguista? Nosotros, al revés, sostenemos que se debe hacer una consulta popular que tendremos que imponer con la movilización. De aquí, como se vio hoy, no va a salir ninguna consulta popular porque la mayoría está de acuerdo con la entrega. Nosotros sostenemos y vamos a decir que la crisis la tienen que pagar los que la causaron. Y proponemos algunas medidas, como la nacionalización de la banca, bajo control de los trabajadores, el monopolio estatal del comercio exterior. Son medidas que discutiríamos si se nos diera la posibilidad de una consulta popular. En esta sesión, para finalizar, vamos a decir que por los 30.000 detenidos desaparecidos, por los hijos apropiados que dejó esa dictadura, rechazamos el acuerdo y decimos no al pago de la fraudulenta deuda externa que contrajeron los genocidas. Muchas gracias, señor presidente. Este 24 de marzo se cumplen 40 años del golpe genocida que dieron militares y empresarios para masacrar una generación de militantes y luchadores. El grupo Macri fue uno de los más beneficiados con el golpe. Por eso ahora gobiernan, para los grandes empresarios, ajustando y reprimiendo a los trabajadores. Y ahora quieren imponer el protocolo de seguridad para reprimir la protesta social. En este aniversario, además, viene Obama, el presidente del imperialismo yanqui, que promovió y financió los golpes en toda América Latina, que entrenó a los militares para torturar y matar. Es una provocación. Obama es el jefe del ejército más poderoso del planeta. El que ordena las intervenciones militares y asesinatos con drones que ya tienen más de 2.000 víctimas y mantiene centros de detención como Guantánamo en todo el mundo. En el marco del juicio Escuelita, seguimos levantando la bandera de los 30.000 desaparecidos y la apertura de los archivos de la represión. Marchamos por la derogación de las leyes antiterroristas y por el desprocesamiento de todos los luchadores, obreros y populares. Marchamos contra el ajuste, el saqueo y la represión del gobierno de Macri y Gutiérrez.